Tiempo del Torneo Nacional B, en este caso para observar lo que pasó entre Gimnasia y Grima La Plata y Esportivo Desamparados. De la provincia de San Juan, terminó siendo uno a uno, lo ganaba Gimnasia, pero el equipo sanjuanino, que maneja muy pero muy bien la pelota, jugó un gran partido, de hecho no solo mereció el empate, sino que algo más no hubiese sido para nada injusto. El saludo de los hinchas, el disconformismo de la gente de Gimnasia, porque el equipo no encuentra el rumbo de la mano de Ingrao, al menos los resultados que esperaba, haciéndose fuerte en condición de local, recordamos el empate ante Patronato de Paraná, tampoco se le dio en la noche de ayer, sin embargo José Vizcarra, el ex hombre de Rosario Central, le daba la apertura en el primer tiempo, minuto 37, el festejo con Globo, seguramente de cumpleaños el hombre, para que Gimnasia ganase 1 a 0. Es cierto que el equipo de Desamparados maneja, decía muy bien la pelota, la supo controlar, supo golpear, e iba a llegar el premio a toda esta tarea en el segundo tiempo con este verdadero golazo de Jonathan Artura. 17 minutos, allí la pone Demonetti, inalcanzable. Otra vez lo pueden. Junto con el de Bataglia, sin ninguna duda, los dos mejores goles que tuvo la primera B Nacional el fin de semana, 1 a 1 en La Plata, entre Gimnasia y Desamparados.